La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en Cienfuegos, ANEC, dio a conocer la convocatoria a su noveno congreso nacional, previo al que acontecerá un precongreso en los territorios. Como un llamamiento a todos los economistas y a todos los profesionales que de una manera u otra están vinculados a la actividad económica y empresarial de nuestro país, ya no solamente empresarial desde el punto de vista estatal, sino también desde el punto de vista privado, a que nos unamos todos a analizar y hacer una pequeña pausa en cómo buscar alternativas de solución e iniciativas de transformación que podamos estar impulsando el desarrollo económico y social del país. El aporte de los economistas resulta crucial en la realidad cubana, de modo que las actividades programadas se marcan en ese propósito. Dentro de los principales temas, el principal es el papel de la ANEC en el proceso de actualización del modelo económico y social cubano. Es decir, ¿qué han hecho los economistas en este proceso, en estos últimos cinco años? ¿Qué nos falta por hacer? Es decir, ¿qué transformaciones se han hecho? Porque algunas de las transformaciones que se han hecho hasta el momento en el país fueron propuestas por los economistas en el octavo congreso. Por lo tanto, este noveno congreso viene a un proceso de evaluación de esas propuestas, de evaluar otras propuestas que no se han implementado, ¿qué le falta? ¿Qué más le podemos estar aportando a ese desarrollo próspero y sostenible que todos deseamos? La cita entre economistas y contadores cubanos tiene lugar cada cinco años para analizar el entramado económico-financiero del país, así como las soluciones que aportan estos profesionales y su implementación o no por los gobiernos. Entre los objetivos de las venideras asambleas en Cienfuegos destacan la colaboración con la empresa estatal socialista y su perfeccionamiento, cómo seguir contribuyendo a destrabar mecanismos, y esto al tener en cuenta propuestas de congresos anteriores que aún no se materializan. Liz López García, Notisur.